¿Cuál es la fecha de las organizaciones que esperan la inscripción o la reinscripción y participar, o sea que tengan expectativa participar en las elecciones de febrero, en caso de segunda vuelta, en abril del próximo año, el 18 se cierra el calendario. Tendríamos cuatro semanas, tanto a nivel nacional con la matriz, como a nivel de las provincias, tenemos cuatro semanas para aprobar ya definitivamente, vía verificación de firmas, qué organizaciones, tanto locales como nacionales, van a participar en las elecciones de febrero del 2013. El 17 de agosto, todas las organizaciones que hayan entregado sus firmas de adhesión o de afiliación, sean pues debidamente atendidas. En caso de que no tengamos el recurso humano, el talento humano, ni las máquinas para la verificación de firmas, tengan ustedes la certeza que vamos a ampliar la capacidad tecnológica de nuestra institución, ampliar la capacidad del número de talento humano para entrar en un proceso acompañado de ustedes de verificación de firmas. El 24 de julio, vamos a trabajar el tema de circunscripciones electorales con todas las organizaciones políticas interesadas en el tema y sobre todo que vayan a actuar en estas tres provincias con mayor número de electores del país.